¿Qué onda papus? Para el video de hoy haremos tiro deportivo con nuestro rifle y para ello vamos a hacer pruebas balísticas con nuestros diferentes tipos de munición que tenemos. Contamos con bibis normales que son la munición en forma de bolita, munición puntiaguda, hueca y chata. Compararemos cada una de nuestras municiones y para eso le dispararemos a cartones de leche pero en realidad lo que tenemos dentro de nuestros cartones de leche es un bloque de gel balístico vean ya sé que está pues bien bonito está todo suavecito el mismo tamaño rectangular y está listo para recibir nuestros balazos. Una toma más de cerca podemos observar nuestras municiones esta bala es la bala hueca tiene su pequeño huequito para que entre con aire y se expanda dentro del objetivo. Esta bala puntiaguda sirve para que se penetre, esa sirve para enterrarse y la bala chata está plana para que cuando choque haga daño en la zona de impacto y por último tenemos nuestra munición estándar para nuestro rifle, es una bolita y todas son de 4.5 milímetros. Y aquí al fondo nuestro gel balístico. La primera prueba la vamos a hacer con nuestro BB, con nuestra munición en forma de pelotita. Todas las pruebas van a ser igual, misma potencia y misma distancia, así que no va a haber muchas variantes pendientes. Empecemos. Vean esto, la zona de impacto es aquí, la bala entró por aquí, se puede ver una entrada limpia, no hay daño, así que entra la bala, recorre por aquí y llega hasta acá, ahí se detiene. Es genial, ¿no? Para la segunda prueba vamos a usar nuestra munición puntiaguda, veremos los resultados a continuación. Para nuestro segundo tiro tenemos la entrada aquí, de igual manera está limpia, de hecho está un poquito más cerrada que nuestra otra bala, recorre por aquí, se puede ver el caminito y llega hasta acá, se detiene. Y como pueden ver, al parecer llegó casi al mismo nivel que nuestro BB, solo que llegó como unos 2 milímetros más lejos, así que no hay mucha diferencia. Entrada casi del mismo tamaño, entrada limpia y pues se detiene. A continuación vamos a usar nuestra munición hueca, espero que ahorita haya un resultado diferente. Con nuestra bala hueca al final tuvimos un resultado distinto, como pueden ver aquí es la zona de impacto, aquí chocó con nuestra bala, se trasladó adentro, va por aquí el camino y llegó hasta aquí. A lo mejor no se puede ver bien porque está en el centro del gel balístico, pero si comparamos podemos ver nuestra bala puntiaguda aquí arriba y pues la hueca hizo más daño, como pueden ver la entrada está un poquito destrozada y el camino se ve irregular, así que fue perdiendo velocidad hasta detenerse aquí. Para nuestra cuarta prueba usaremos la munición chata, la que está completamente plana de la punta. ¡Excelente tiro! Veamos, aquí está la apertura de entrada, es el huequito de aquí arriba, la bala entra, recorre el gel balístico, va por aquí y llega hasta acá. Aquí está nuestra balita chata, como pueden ver la zona final está un poco expandida, se puede ver una burbujita de ahí de abajo. Tuvimos unas grandiosas pruebas, se ve impresionante cómo es el camino de la bala. El primer lugar sería la bala puntiaguda, después viene la bala en forma de bibi, después la bala chata, fue la que hizo un poquito más de daño allá adentro. Y la hueca, la hueca está hasta acá al fondo, no se puede apreciar bien, hasta ni siquiera yo la puedo ver bien, solo se puede ver que en el caminito fue el que hizo más daño. Las demás balas se puede ver un camino completamente limpio, todo recto, excepto la hueca, se ve una onda de pura destrucción. Y como les había mencionado hace rato, dejó acá un pequeño hoyito, la bala hueca. Como comprobamos, el gel balístico pudo detener nuestras balas con dos bombeos de potencia. La potencia se determina de cuántas veces haga este movimiento. Puedo hacerlo hasta 10 veces, pero pues por seguridad no voy a bombear tanto. A continuación voy a bombear unas 8 veces y vamos a ver qué tipo de resultado obtenemos. Vean, fue asombroso este resultado. Aquí está la entrada, recorrió todo el gel y llegó casi hasta el final. Vamos a ver si ahora logramos atravesarlo, para eso vamos a usar una munición puntiaguda y vamos a bombear las mismas veces. Excelente tiro, señores. En esta ocasión la bala entró por aquí, recorrió el bloque y llegó casi al final, pero vean, no superó nuestra bala de BB, no la alcanzó. Y bombeamos a la misma potencia. Para la tercera prueba vamos a usar una bala chata, las que están completamente planas de la punta. Y bombearmos 8 veces como las demás pruebas. En esta ocasión la munición entró por aquí. Recorrió, recorrió, recorrió y llegó hasta acá, atrás de la bala puntiaguda. Como pueden ver, esta vez la chata no le ganó, se quedó atrás. Ahorita sigue ganando la bala circular. Para esta prueba vamos a usar la bala hueca. Vamos a bombear igualmente 8 veces y dispararemos el mismo objetivo a la misma distancia. Buen tiro. Vean, nuestra bala hueca entró en esta parte. Como pueden ver, no es sorprendente que la entrada de la bala hueca esté un poco más destrozada, no hace entradas limpias. El camino no se ve fino, se ve grueso. Les digo, como lleva aire en la punta, pues va destruyendo en el camino. Y se detuvo aquí. Quedó casi al mismo nivel que la chata, detrás de la puntiaguda y atrás, muy atrás del BB. Yo no me rindo tan fácil, vamos a usar un BB a máxima potencia, a ver si lo atravesamos. Otro. Última prueba, máxima potencia. Rayos, creo que no lo atravesó. No, 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 vean esto, estoy impactado. Con el último tiro, la bala entró aquí abajo, en este orificio. Una entrada limpia, un recorrido limpio. Y llegó hasta acá, casi sale. Vean, está aquí, está a punto de salirse. Impresionante, nuestro gel balístico aguantó el poder de toda la munición. Llegamos a la conclusión. Nuestras balas no pudieron contra el gel balístico. Aquí tenemos nuestro pequeño bloque. Tiene en su interior unas 8 balas, 9 con la última. Tenemos 9 balitas aquí adentro. Todas las pudo detener. Y en conclusión. Los BBs, entrada limpia, recorrido limpio, mucha distancia. Las puntiagudas, entrada limpia, recorrido limpio, pero no tanta distancia. Chatas, entrada semilimpia, un poco de destrucción en el camino y distancia media. Y las huecas es distancia media, larga, mucha destrucción en el camino. Y también en el orificio de entrada dejan un gran hueco. Ya llegamos al fin del video. Espero que les haya encantado. Y no crean que mi rifle no tiene potencia. Ya se los había mencionado. El gel balístico sirve para absorber la energía de los disparos. Para eso fue creado. Muchas gracias por ver el video. No olviden dejar su fabuloso like. Déjenme un comentario. ¿Qué les gustaría que les dispare? ¿O qué les pareció esta prueba con el gel balístico? Los que ya se suscribieron, muchas gracias. Y a los que no, háganlo. Nos vemos hasta la próxima.